Reconocida como la mejor universidad de Centroamérica, la UCR ofrece a sus estudiantes infraestructura, recurso humano y tecnología de primer nivel. Desde robots, brazos mecánicos, drones, hasta simuladores, son parte de las herramientas tecnológicas con las que se forman los futuros profesionales en ingeniería del país. Ser estudiante de ingeniería en una de las mejores facultades de la región para mí significa formar parte de una comunidad académica de excelencia, significa estar rodeada como de mentes brillantes y tener oportunidades, grandes oportunidades para poder crecer tanto académica como personalmente. Estudiar computación en la UCR para mí es una experiencia muy enriquecedora y bastante desafiante. Es la satisfacción de poder enfrentar y resolver un problema que inicialmente uno pensaba que era imposible para uno y en donde cada logro, por más pequeñito que sea, es un paso adelante, digamos, en el camino en el que uno se va desarrollando como persona, como estudiante y académicamente. Bueno, para mí es un honor, un privilegio e incluso una bendición saber que puedo acceder a una educación de tan alto nivel, la cual es una educación que podemos acceder a personas de bajos recursos por medio de becas hasta personas con una alta estabilidad económica. Además de eso, pues, sabiendo que me estoy formando como un futuro profesional con docentes altamente capacitados, con infraestructura y tecnología, digamos, de punta, equipo y con planes de estudio acreditados, también sabiendo que voy a ser un futuro ingeniero, el cual va a tomar, bueno, va a ser humanístico, digamos, y además de eso, que toma aspectos importantes como lo son aspectos sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Lo que me encanta de la Escuela de Ingeniería Mecánica es que siempre el personal está a nuestra disposición, los talleres están a nuestra disposición y uno aprende tanto como uno quiera, como en cualquier cosa en la vida, pero es algo que a mí verdaderamente me ha gustado de la carrera, siempre me he sentido súper apoyada. También hacerle una mención a las profesoras de mi escuela, de la Escuela de Ingeniería Mecánica, porque ellas me han hecho sentir apoyada y me siento verdaderamente inspirada por cada una de ellas. La Facultad de Ingeniería de la UCR también sobresale por ser la más grande del país, así como por su trayectoria de más de 80 años en la formación de profesionales de excelencia y calidad. Actualmente, alrededor de 6.500 estudiantes cursan estudios en esta facultad, la cual también incluye las carreras de arquitectura y computación. La teoría de las ciencias naturales, digamos, no cambia en sí, entonces eso se le da a todas las personas que ingresan a la facultad porque son conocimientos teóricos esenciales para desarrollar su quehacer profesional. Ahora bien, lo que sí, conforme evolucionan los años, se les van dando las nuevas habilidades, por ejemplo, de nuevas herramientas tecnológicas que se tengan. Ahora se incorporan también muchos conocimientos o habilidades transversales ligadas a la innovación, al emprendimiento, que junto con la formación en las ciencias básicas de matemática, física y química, pues terminan de redondear, por así decirlo, la formación de los profesionales de la facultad de Ingeniería. La UCR ofrece una amplia oferta académica en el área de Ingeniería. La mayoría de estas profesiones tienen un índice de empleabilidad alto, que ronda en promedio al 95%. Más allá de carreras STEM, son conocimientos STEM aplicados a muchas áreas, ¿verdad? Y esos conocimientos STEM lo que hacen es que haya una multidisciplinaridad en donde profesionales de la facultad de Ingeniería tengan que trabajar en conjunto con profesionales de medicina, de ciencias sociales, del área de la salud común, todo, de las artes, de las letras, de todo, porque al final de cuentas la tecnología está inmersa hoy en día en todo nuestro quehacer cotidiano. Si desea conocer más sobre las carreras de Ingeniería de la UCR, le invitamos a visitar la página www.ucr.ac.cr. Reportó para Desde la U, Tatiana Carmona.